Amor perdido, si como dicen, es cierto que vives dichosa sin mí Vive dichosa, quizá otros labios te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo, que por tu parte, nunca fuiste mía, ni yo para ti Ni tú para mí, ni yo para ti Todo fue un juego, no más que en la apuesta, yo puse y perdí Fue un juego y lo perdí, esa es mi suerte Pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte Vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases, me digas adiós No estoy herido, y por mi madre, que no te aborrezco, ni guardo rencor Por el contrario, junto contigo, le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer, que viva el amor Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor No estoy herido, no estoy herido, no estoy herido, no estoy herido No estoy herido, no estoy herido, no estoy herido, no estoy herido No estoy herido, no estoy herido, no estoy herido, no estoy herido No estoy herido, no estoy herido, no estoy herido, no estoy herido No estoy herido, no estoy herido, no estoy herido No estoy herido, no estoy herido, no estoy herido No estoy herido, no estoy herido, no estoy herido No estoy herido, no estoy herido, no estoy herido, no estoy herido